Música Bueno pues vamos a empezar a cortar este bebé He decidido que la voy a llamar bebé abril Primero porque ha nacido en este mes, que es un mes precioso Y segundo porque creo que es un nombre muy bonito, muy dulce Mirad, los patrones son los que hemos sacado en el vídeo anterior Me he permitido hacer un pequeño cambio Mirad, sobre la piernecilla que teníamos del bebé abril Yo le he puesto este tipo de pie, un poco más humano Porque voy a intentar hacerle deditos, a ver cómo queda Si no, haremos esta opción que también es muy bonito Porque es un pie redondito, muy regordete, muy de bebé Creo que voy a hacer, para que veamos la diferencia entre los dos pies Creo que voy a hacer los dos, pero en un principio voy a hacer esta variante Entonces os comento que vamos a colocar nuestros patrones Mirad, los vamos a posicionar de forma que nos vaya al hilo Este es el hilo de la tela, tenemos aquí las orillas a un lado Este es el hilo de la tela, los vamos a cortar todos así Yo estoy utilizando retor, que es un tejido rígido Entonces vamos a coser las piernecillas Y vamos a coserlos Desde aquí, que vamos a salir un poquito como medio centímetro más o menos Desde aquí vamos a dar la vuelta hasta aquí Terminamos, saltamos y seguimos cosiendo hasta aquí Esto lo haremos con las dos piernecillas Los brazos, pues lo vamos a hacer igual Vamos a cogernos los bracitos Y los vamos a poner de esta forma Vamos a dejar aquí un trocito para dar la vuelta sin coser Y vamos a coser desde un lado, dando toda la vuelta hasta el final Recordad que tenemos que rematar a principio y final Después el cuerpo lo vamos a dejar abierto por la parte de arriba Vamos a hacer igual, vamos a cortar No hace falta que dejemos mucho porque como veis es un cuello muy alto Pero yo lo que quiero es que me quepa bien la cabeza Y que le deje bastante sujeción Vamos a coser desde medio centímetro más o menos que sobresalga Tenemos toda la vuelta y remataremos Y coseremos de un lado hasta el otro La cabeza es una cabeza redondita Yo ya la tengo aquí porque no me cabía mucho en el plano Ya la saqué Pero veis es una cabecita de esta forma Es un poco ovalada, no es redonda, redonda completamente Pero es un pelín ovalada porque es un bebecito Y los bebecitos sabéis que tienen la proporción de la cabeza un poquito más grande Y el resto pues voy ahora a la máquina de coser Vamos a coser todo, vamos a recortar Si tenemos tijera de zig zag mejor y si no pues bueno sabéis que en donde van las curvaturas Hay que dar unos pequeños piquetes Yo voy a coser todo esto, lo voy a rellenar y vuelvo con vosotras Ya veréis que chulo nos va a quedar Muy bonito, muy blandito, muy bebé Vamos con ello Mirad, os voy a explicar como se cose esta piernecilla Veis, yo le he dejado más o menos como un centímetro, medio centímetro Con medio centímetro tenéis suficiente, no hace falta más Pero os le he dejado un poquito más por cada una de las zonas exteriores Ahora cortamos con nuestra tijera zig zag Y si no ya os he comentado que lo podemos hacer dando unos pequeños piquetes En las partes redondeadas Esto hay que plancharlo para quitarle este bolígrafo borrable Yo le hago, como ya sabéis, cuando ya la tengo terminada le paso el vapor de la plancha Y se le quita todo este tipo de pintura Pero bueno, si lo podéis ir haciendo sobre la marcha, mejor Así no se os olvida luego eliminar Que más de una vez me ha pasado a mí Bueno, pues mirad Esto va así Y ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos partes Mirad Vamos a cogernos Por esta parte de aquí Vamos a poner nuestro patrón Y también la vamos a marcar Ahora la abrimos Y nos unimos Esta costura la dejamos abierta Y la otra costura también Abrimos las dos Cuando se corta con la tijera zig zag Parece que se funde la tela Bueno, nos aseguramos con un alfiler Que tengamos las dos costuras en la misma línea Y ahora abrimos un poquito Y ahora abrimos el piecito Mirad Mirad Esta es la parte del talón Y esta es la parte del empeine Por la parte del empeine Vamos a Cogernos Nuestro bolígrafo Y le vamos a hacer En vez de hacerle Esta forma de pico Pues le vamos a hacer Una zona Una forma más redondeada ¿Ves? Así Lo hacemos más redondito Y hacemos más forma de pie ¿Veis? Esta es la forma Que tiene que llevar el pie Ahora lo que voy a hacer Es pasar a máquina Justo por todo este borde de aquí Voy a hacerlo Y vengo enseguida Bueno pues ya ha salido de máquina la pieza Mirad como queda Ahora lo único que hacemos Es quitarle los hilillos Y la parte de pico Y por la zona Donde habíamos cosido antes Mirad ¿Ves? Yo aquí no me había dejado No me había marcado Y no me he dejado el El trocito Sin Sin descoser Si os pasa esto No pasa nada Cortáis el hilo Y después Metéis en la máquina Y hacéis un retroceso A cada lado De donde habéis cortado No pasa absolutamente nada Ahora por aquí Damos la vuelta Y de esta forma Nos queda La pierna Que se llama Humana Poco más humana Donde podemos jugar Pues eso Con los deditos Y demás ¿Veis? Así es como nos queda Ahora una vez que esté rellena Aquí En esta zona Ya podemos dibujarle Los deditos En esta zona redondita De aquí ¿Veis? Esa sería la piernecilla Es una pierna muy rara Porque es un bebé Muy regordete Y muy chiquitín Esto lo meteremos Hacia adentro Y ahora ya Cuando esté rellena Y cosida Ya veréis Que cambio Así Nos va a quedar La piernecilla Del bebé Mirad que mona Aquí ya aparece Una pierna Bueno pues Yo voy a coser Esto a máquina Voy a darle Un retroceso A esta parte Que no se me vayan Los puntos Voy a rellenar Y luego ya Vuelvo con vosotras 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 Vuelvo con vosotras